Y a propósito del discurso del presidente Ortega ayer en que acusó de golpista al pueblo autoconvocado que demanda su renuncia como un anticipo de la brutal represión que lanzó esta madrugada contra Ginotepe y Diriamba, es evidente que Ortega ha quemado los últimos puentes que le ofrecían la posibilidad de entablar una negociación política para lograr su salida del poder en condiciones de gradualidad a través de elecciones anticipadas en marzo de 2019. Esta es la salida que le ofrecieron los obispos en el diálogo nacional y que el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha respaldado. Pero ayer Ortega intentó intimidar a la nación como si contara con alguna legitimidad y el respaldo de una mayoría política, cuando todo mundo sabe que está inhabilitado para gobernar después de la matanza y únicamente se sostiene en el poder como jefe supremo de la Policía Nacional y de los paramilitares. Finalmente, Ortega rechazó las elecciones anticipadas y proclamó que las elecciones deben ser como manda su constitución, es decir, hasta el final de su mandato en 2021. De esta manera, Ortega ha quemado sus naves con los empresarios, con la OEA y con los obispos, que le ofrecían una salida pacífica y negociada y prácticamente ha colocado a su dictadura familiar en un punto de no retorno. El mensaje hacia lo interno del régimen es que todos sus allegados deben proclamar su lealtad absoluta, descartando cualquier posibilidad de negociación con la salida que le ofrece la rebelión cívica. La pregunta es si los partidarios del FSLN que están empeñados en salvar ese partido, separándolo del destino político de la pareja presidencial, si los empleados públicos y trabajadores del Estado que están ahí por necesidad de un puesto de trabajo o por vocación de servicio, y sobre todo si los oficiales de la policía y el ejército, que no están comprometidos con la represión y la corrupción, están dispuestos a distanciarse del régimen y retomar los espacios de negociación, o si como el Partido Liberal Nacionalista de Somoza y la Guardia Nacional en 1979 van a hipotecar su suerte con la de la familia Ortega Murillo. Mientras se despeja esa interrogante, la Alianza Nacional, que demanda elecciones anticipadas para abrir el camino de la justicia y la democratización, no tiene otra salida que demandar la inmediata renuncia del presidente Ortega del poder. La pregunta a debatir no es hasta dónde está dispuesto a llegar Ortega para reprimir y matar, sino más bien si los líderes de la rebelión cívica tienen o no la determinación para mantener el pie a fondo en el acelerador, en las calles, en los tranques, en el paro nacional, en la desobediencia civil, con la presión internacional, hasta llegar hasta el final y lograr la renuncia del dictador para negociar la capitulación del régimen. El punto de inflexión en esta lucha pacífica para lograr un cambio irreversible se logrará cuando la Policía Nacional se rehúse a seguir reprimiendo, porque ya no pueden sofocar la protesta cívica nacional y porque el costo político de reprimir será demasiado alto, quedando al desnudo como único soporte del régimen las bandas paramilitares. Entonces el ejército enfrentará su disyuntiva final, o mantiene su complicidad y se hunde con Ortega, o se convierte en un factor decisivo de estabilización, desarmando a los paramilitares y facilitando la salida de Ortega del escenario nacional. Esos son los dilemas que enfrentamos hoy todos los nicaragüenses y nadie puede estar al margen en un momento histórico que demanda patriotismo, generosidad y desprendimiento, para detener la matanza y para encontrar una salida sin Daniel Ortega y con el partido Frente Sandinista que, liberado del control político de la familia Ortega Murillo, también debe ser parte de una solución nacional.